arrancan las competidoras la partida es lenta pero el 4 Alfoncia se queda última saltar rápidamente por la parte exterior de la cancha la lleva Moyay Princess y por la parte interna Anas Musia tratar de buscar la punta Gunga Gunga Galunga está en el tercero en el cuarto aparece Angie Sturcy en el quinto está la número 2 la lleva Dolce Goss luego trata de movilizarse la número 5 First Point dejando en el penúltimo lugar Alfoncia mientras que la número 6 la lleva Ian Risky Girl está en la última colocación Anas Musia por la parte interna por el centro Moyay Princess pelean cabeza a cabeza en el tercero Gunga Gunga Galunga en el cuarto Angie Sturcy en el quinto intenta acercarse Dolce Goss por la parte externa luego lo viene haciendo la número 4 la lleva Alfoncia cuando van a ingresar ya a la recta final de Golden Gaffin es la quinta de la tarde Anas Musia pegadita a la baranda mantiene la punta sigue la presión del 8 y se lanza Gunga Gunga Galunga por la parte externa contra la puntera se defiende el 3 por dentro la lleva Anas Musia Gunga Gunga Galunga por el centro contra la puntera Gunga Gunga Galunga se va a la punta y atropella Dolce Goss por fuera Dolce Goss contra el 7 domina Gunga Gunga Galunga insiste Dolce Goss en gran final ganó Gunga Gunga Galunga segundo Dolce Goss tercero Ian Risky Girl cuarta para la yegua Anas Musia Chau maya atropella tämä de gallery Minatil no en ciento яли desenvolvación movim eater